¿Qué es la industria del comercio? ¿Qué es la industria del comercio? Bueno, de esta propuesta de ustedes, estos puntos por ahí no van a perjudicar, esto puede ir por allá, dando nuestra visión. Ahora, este contexto cambió en los últimos 10, 15 o 5 días, cambió muchísimo, ¿no? Porque no solamente estamos con la economía congelada, sino que tenemos unos factores externos que están congelando la economía a nivel mundial. Entonces, nosotros como institución estamos tratando de tener un diálogo constante con nuestros socios, tratando de tener también una comunicación con los comercios que no son socios, con los empresarios que no están dentro de la institución, para juntos a ver de qué manera podemos acercar ciertas propuestas al gobierno, tanto municipal como provincial, para tratar de que el efecto sobre nuestro comercio sea menor de lo que estamos imaginando nosotros. Porque nosotros no solamente defendemos lo nuestro, sino en la ciudad de Posadas el comercio y la industria dan más de 32.000 puestos de trabajo. O sea, nosotros tenemos esa responsabilidad detrás nuestra. Entonces, por eso somos cautos siempre y apostamos al diálogo, ¿no? Pero emitir un juicio o evaluar cuál van a ser hoy, los efectos es casi imprudente, ¿no? Y es innecesario porque no sabemos lo que va a pasar mañana, ¿no? Con estos bloqueos, con lo que es poner una ciudad en cuarentena, por ahí no estamos empezando a imaginar recién ahora con el decreto de ayer de que se prohibían la entrada a los boliches o que se cerraban los boliches. Entonces, los boliches no solamente es un lugar donde los jóvenes se van a divertir, es una fuente de trabajo, ¿no? Hay un empresario que apuesta, hay gente que trabaja ahí adentro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer frente a eso y a los gastos que ya como empresarios nosotros tenemos girados, no? Nosotros como empresarios cada uno tendrá su cadena de valor y ese tipo de cosas. Pero a veces tenés cheque emitido por 60 días, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos frente a eso? ¿Cómo hacemos frente a la quincena, no? ¿Cómo hacemos frente al sueldo al fin de mes? Entonces, son medidas que a veces se toman necesariamente y está bien que se lo hagan por una cuestión sanitaria, pero no nos debemos olvidar de los otros, ¿no? Que del otro lado también existe una necesidad económica que si se llegara a frenar o si se llegaran a tomar malas medidas, el efecto sobre la economía local puede ser catastrófico, ¿no? No solo se suma el tema de este paro para los boliches y restaurantes, sino también tenemos la ley de góndolas. En su efecto, en su momento el antiguo presidente había calificado como errada la propuesta de la ley de góndolas. Y en el caso de ustedes, o en el caso de Sergio Oresiski como empresario, ¿cómo ve esta perspectiva? Mira, siempre sobre un tema puede haber tantas versiones o tantas posiciones marcadas, ¿no? O tantas opiniones como personas hay, ¿no? Entonces, vos tendrás tu opinión, yo la mía y después como institución siempre se trata de mediar y emitir. Nosotros como institución no emitimos por ahí un comunicado si estamos a favor o no. Yo en particular pienso que hay que darle tiempo siempre a las medidas, ¿no? Que a veces una medida en un determinado contexto puede ser buena y por ahí en otro contexto puede ser diferente. Y por ahí desde la óptica de la gente que se ve beneficiado por la ley de góndolas es buenísima, es 100% buena. Y por ahí desde la óptica de la persona que no se ve tan beneficiada es malo. Entonces, creo que hay que ser cautos, ¿no? Creo que en este momento y en esta situación que estamos, creo que hay que tratar de apoyar o por lo menos dejar que las medidas hagan su efecto para después omitir una opinión. Creo que es muy rápido, ¿no? Decir es malo o es bueno. Yo creo que hay que ser cautos, hay que mandarse, sería emitir silencio y decir, bueno, que la medida hable por sí sola, ¿no? Y no es que uno va a opinar después con el diario del lunes, sino que uno está dando la posibilidad de que la gente que lo pensó y lo trasladó y lo ejecutó demuestre por qué lo pensó y que ojalá que los beneficios sean buenos, ¿no? Creo que en este momento hay que ser cautos y hay que ser inteligentes y decir, bueno, si lo proponen por algo será, ¿no? Entonces, yo tengo esa posición por ahí un poco más replegada y de decir que, bueno, hay que confiar a veces y hay que saber decir que por algo lo harán, ¿no? Y que ojalá que la gente que lo estaba esperando, que son la gente de bajos recursos, realmente encuentren los beneficios con los precios congelados, con la ley de góndola que va a mejorar o está hecho para mejorar la competitividad Y para darle visibilidad por ahí a los productos que no tenían eso porque las marcas o las marcas generalistas eran muy invasivas de las góndolas Entonces, esta ley lo que trata de hacer es decir, bueno, dentro de tantos metros lineales de góndola hay que dejar un X porcentaje para las marcas que no están teniendo lugar y eso va a mejorar la competitividad Entonces, creo que desde ese punto de vista es positivo Te iba a consultar a raíz de tu nuevo cargo, ¿cuál crees tú que va a ser el elemento diferenciador de Bresisky versus la anterior gestión? Si bien, tú te desempeñaste mucho tiempo como vicepresidente también Pero me imagino que a esta nueva gestión quieres darle un giro novedoso, también a raíz de tu experiencia, digamos, de tu profesión como arquitecto Sí, así es, a ver, la Cámara, la institución es una Cámara que constantemente viene trabajando, viene proponiendo cosas Tiene esos objetivos muy claros y sobre todo es una Cámara que aprende, si se quiere, de cada hecho que lo realiza Entonces, el Black Edición 8 se aprendió un montón y para la Edición 9 lo tratamos de mejorar Y para este año que va a ser la Edición 10 vamos a tratar que sean mejores de las 9 anteriores Entonces, eso siempre marca una evolución y siempre uno dice, bueno, hay que acentuar esto, hay que marcar aquello Tenemos que resaltar acá, no cometer estos errores Después, por ahí mi visión profesional de arquitecto y todo lo más, por ahí me lleva a interpretar a la ciudad de una manera diferente Siempre entendiendo que la ciudad te da el territorio en el cual o dentro del cual se desarrollan las transacciones comerciales Y económicas de nuestra ciudad Entonces, eso por ahí me permite tener algunos puntos diferenciadores o nuevos con respecto a las gestiones anteriores Yo considero, desde mí, y el Consejo lo sabe, que por ahí el sistema urbano que conformamos con Garupá y Candelaria Por ahí ya no sabemos cuál es el límite geográfico entre Posadas y Garupá Dónde empieza uno, dónde termina el otro y dónde empieza Candelaria Y creo que ese sistema urbano, por ahí ya demanda una institucionalidad superior Sería que a las tres municipalidades y una institución por arriba que pueda articular a las tres Dentro de eso, nosotros, la comunidad empresaria, tenemos mucho para dar y para brindar y por ahí para solicitar Yo digo que este sistema ya es demandante, por ejemplo, de que sea catalogado como una micro región Sobre todo teniendo en cuenta que a nivel mundial hoy ya no compiten los países por atraer inversiones extranjeras Si no son las ciudades o las micro regiones o la micro, sería el conglomerado de ciudades Que salen al mundo a competir porque son mucho más, a ver, atrayentes Si bien es cierto que la política fiscal y los países engloban a las ciudades El efecto derrame es muy difícil porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de Rebrut Google decía hacer una inversión en Argentina ¿Dónde lo haría y cuál sería su efecto derrame sobre Misiones o sobre Jujuy o sobre Chubut? La provincia que vos lo quieras Entonces casi siempre esas elecciones son tentativas o son orientadas por el gobierno nacional por preferencias Sin embargo, si nosotros constituimos una micro región y vamos a Nación, por ejemplo Y le decimos que para hacer frente a las asimetrías comerciales que tenemos con Paraguay Nosotros necesitamos otra herramienta diferenciadoras o diferentes a la política fiscal que tiene el gobierno nacional Sería nosotros no podemos competir la Paraguay con las mismas herramientas que compite en Córdoba con Santa Fe Porque ellos están dentro de una misma jurisdicción Sin embargo, nosotros tenemos acá un país limítrofe con políticas fiscales diferentes a la nuestra Entonces nosotros debemos tener por ahí ese elemento diferenciador que nos permita ser competitivo con Paraguay Porque si no la sangría que tenemos de nuestra economía, del dinero diario, es muchísimo hacia encarnación Y no podemos estar dependiendo únicamente de la devaluación o de la tasación del dólar Creo que necesitamos otro tipo de herramienta Creo que tenemos que tener una diferenciación impositiva Nosotros en esta misma posición geográfica Estamos por ahí, si se quiere, en una zona desfavorable con respecto a la zona central de la Argentina Entonces, desde esa óptica no se justifica por qué nosotros tenemos el combustible más caro de la Argentina Y Neuquén, por ejemplo, o el Sur tienen un combustible subsidiado Si estamos a las mismas distancias de la zona central, creo que nosotros también deberíamos tener combustible y energía diferenciada del resto de la Argentina ¿Para qué? Para también ser competitivo desde nuestra industria Con las industrias que están en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba o la zona central que siempre hablamos Todas estas propuestas, incluido esta, digamos, una institución que ayude a trabajar articuladamente a las tres localidades Todas estas propuestas se van a presentar, me imagino, a Nación ¿Cuándo la estarían presentando en proyecto? Y por último, ¿cuáles son las...? Yo sé que es difícil también hacer alguna proyección debido al contexto en el que vivimos Pero ¿cree usted que en esta gestión, el primer año de gestión de Bresysky se podrá cerrar esta vez en verde? ¿Creemos que vamos a poder cerrar desde el comercio? Bueno, vamos por partes Esto que yo acabo de exponer, si se quiere o de decir, de la micro región y todo lo demás Es una posición muy tomada desde mi rol de arquitecto y desde mi visión Acompañado después por mi rol dentro de la cámara Y es uno de los puntos o uno de los objetivos que uno tiene Ahora bien, eso hay que ponerlo en una mesa de trabajo Eso uno debe darlo a conocer, se debe acompañar con las demás instituciones Debe hablarlo con los gobiernos Seguramente va a haber muchas correcciones Seguramente van a haber muchos que dirán que no es tan así O sea, es algo que uno pone en debate y después recibe, si se quiere, la respuesta del otro lado Que muchas veces esa respuesta puede ser superadora de lo que uno está proponiendo Entonces, se trabaja de esa manera Yo considero que la institución estamos para eso Para aportar visiones, para aportar objetivos, para aportar ideas Y del otro lado, el gobierno a quien le tocaría ejecutar o tomarlas o no Dirá si es conveniente o no es conveniente de acuerdo al contexto Y de acuerdo también a cuál es su plan de trabajo Pero dentro de eso, en una mesa de ideas, todo suma y todo aporta Siempre hay algo para rescatar de cada idea Con respecto a que si cerraremos en verde o no, ojalá Yo creo que la esperanza es lo último que se pierde Si bien yo noto, y esto lo digo con tristeza De que si bien en Argentina hay esperanza, pero ya estamos todos desilusionados El año recién arrancó y creo que han pasado muchísimas cosas en estos tres meses Como que parece que fue una continuidad nomás Y no se renovaron por ahí las ilusiones y las esperanzas Son cosas diferentes Entonces creo que la única manera que hay, y siempre lo repito, es trabajando La única forma que vamos a tener de estar seguros Que lo vamos a superar al corto o a largo plazo Es que cada uno en el lugar que le toque desarrollar su actividad Lo haga con esperanza y con ilusión de que esto lo vamos a superar Y que lo haga de la mejor manera Si nosotros no bloqueamos Y a la vez bloqueamos Al resto de la sociedad con distintos tipos de acciones Por las frustraciones que sentimos Creo que no vamos a llegar a ni un lado Creo que en eso también Nos tenemos que corregir nosotros como sociedad Debemos saber interpretar Cada uno los contextos y saber que a veces Tu frustración no tenés por qué transmitirla A los demás Yo creo que hay gente que apuesta y apuesta mucho En esta ciudad, en esta provincia En este país, para mejorar las cosas Y creo que ahí tenemos que ir Y hacia ese punto tenemos que ir